compras de febrero de 2024 y bueno vamos a empezar con una compra de 20 20 ebay y otras plataformas similares y esta vez pues una tetrinano uno que es tipo mosquetón bien tiene que ver un mosquetón y es simplemente pues una en la serie enano que salieron unos cuentas con juegos y bueno la compras en pilas vamos a ponerle la pila y aquí está bueno es simplemente una maquinita tetri que si le damos que él está para que el musiquita no tiene esta musiquita no tiene tiene sonidito en esto el pop de una monos gestos de sonidito y básicamente tiene tengo un lado que el otro lado para hacer líneas 7 es una vacía de 7 de 7 bloques para de líneas y bueno es simplemente un pequeño tetri por así decirlo tienen un break game y bueno un break game son los toshino que se ven de sin licencia de de tetri original ya por lo menos debería haber puesto un poquito de musiquita por lo menos al iniciar y mientras está jugando los más controles un poquillo duro pero vamos un tetri de estos originales ya está debería haber metido algo más y bueno esto por aquí vamos a quitarle las pilas para que no se surfaten y vamos a ponerle la tapera que no se pierda y esperemos utilizar el diseñador por ahora una maquina de tetri también compré la versión tretis world de de Xbox la parte que la que con el viaje parece que se ha partido un poquito la caja bueno buscaremos alguna cajilla y de que tengamos ahí usada y viene completo con su libro de instrucciones su tarjetita de registro y el juego está en un estado bueno estupendo mira que tiene ahí un dedito por ahí porque la han utilizado algún algún alguna vez pero no mucho y aquí está y aquí está el tetri world también compré el tetri el de next tetri de la playstation me voy a pillar de la regazato pero no de la regazato se dispara un poquito la playstation está más extendida y bueno está en un estado bastante bueno aunque la caja está reventadísima por por motivos obvios estas cajas de cristal se reventaban con gran facilidad son estas que se supone que debería durar más y fiesta como está ya están cristalizadas muchas de ellas imagínate esta que ya eran cristal en sí mismo así que es lo que suele pasar esto que esto va envejeciendo y se va apareciendo todo y también compré una de las super nintendo que la vi más o menos barata más o menos está en buen estado el tetri 2 más bombis con dos juegos el tetri de este lado y el bombi de este lado que son similares entre ellos simplemente eso y aquí está el juego de la super nintendo eso si es la super faming con japonesa con su tarjetita de registro preguntándote que consola tiene cuántos juegos compras y todas esas cosillas y aquí escribe tu dirección y todas esas cosillas y le pegaste yo ahí para todo en japonés y aquí pues simplemente te dice que es que por favor inserte el cartucho cuando está todo desenchufado o a recinturar si yo no soy japonés y simplemente me lo imagino que pone y luego la maquetación la maquetación japonesa es mucho más hombre yo he visto juegos con mejores maquetas ciclistas aunque este es más o menos la maquetación está más o menos interesante y este es el otro juego bombi que es como el tetri con bombas y ya está un poco más así que esta vez ha tocado un juego de super nintendo hay 20 bueno de super fámico y ahora vamos con un plataforma un poquito más actuales y empezamos con la plataforma aguática y esta forma aguática así estos son los típicos juegos de agua que hay que canastar las anillas y esto no es un videojuego bueno lo estamos viendo como si fuera un vídeo y estamos jugando lo que hace que esta es plataforma de agua bueno entre una tienda lo vi a 1,55€ y me la voy a pillar por comprar algo y compré esto aunque lo que estaba en los años 80 era un poquito más divertido esto es simplemente una burbuja llena de agua vamos a sacarlo perfectamente del práctico este porque esto es capaz de venir en caja de 25.000 máquinas de estas y luego aquí eso para que no tiene ni aquí tiene botoncillo para rellenar pero está como para el otro lado normalmente aquí en este botoncito que se ve ahí es donde se rellena el agua pero esto lo habrán puesto ahí vamos le han puesto un plástico aquí atrás no tiene aquí el sitio para rellenar el agua esto se irá secando y para rellenarlo habrá que meter un destornillador o despegar estas cosas y sacar la burbuja esta o como fuere esto simplemente son dos burbujas de plásticas que se rellena de agua y a darle aquí lo que hacemos es presionar y echar el agua hacia adentro y tenemos que conectar que van a estar ahí arriba de los pinchitos bueno una maquinita de agua no tengo mucha tengo que tener por ahí alguna pero vamos esta es fabricada de ahora no fabricada de aquel momento en el que vamos a seguir y enseguida con la plataforma EBKD este es el número 14 el Atari Link Collection me faltaba ya este ya era complicado ya pillarlo me lo tenía que pillar un poquito más lejos de la cuenta la Atari Link Collection 2 la Atari Link Collection 2 este es de los más o menos más nuevos el Home Computer Collection 1 y este es el número 25 el Morka Game Collection 1 bueno y aquí este ya más nuevo este es el 31 este es el 31 que salió hace poco de Sunsoft y así ya vamos completando ya el abacade 14 el azul 05 el rojo 26 y el rojo 31 y el rojo 14 cuatro juegos para la colección de abacades luego me pillé también estas dos maquinitas de Digimon vamos una en negro y otra en blanco me faltan las doradas y bueno estos son máquinas Digimon son Tamagoshi Digimon de hecho lo pones aquí lo que sea que eso se pone como Tamagoshi Digimon y lo que hace es que tú crías tu monstruo y le vas dando eso y lo haces con vasitos todas las cosillas y aquí está ahí sale todo y aquí sale lo que es el Tamagoshi Digimon o las pilas están aquí dentro y está ahí ha inflado esto esto aquí están las excepciones y tenemos aquí pues como se emplea cómo se reemplaza la pila cómo se mueve cada cosilla y aquí igual yo supuestamente que en varios idiomas ahí está uno de ellos está aquí en español a ver en el otro lado del español aquí dice activación reloj cambio de pila advertencia y todas esas cosillas y después aquí en el lateral es la manera de conectarse que se conecta que se pone aquí los dos Digimon uno con otro y hace transferencias de cosas a ver por aquí tiene que haber bueno básicamente lo tienes como aquí para transferir cosas que entrene tres Digimon tres Digimon tres Digimon nuevo sistema de combate esto para combatir nuevo sistema de nuevo modo de emisión y nuevo sistema de datos de potencia bueno simplemente pues son para como si fuera un Tamagoshi que cría unos monstruos por más o menos los Digimon estos y como si fuera un Tamagoshi más o menos solo que tú puedes enfrentar uno con otro y aquí de esa manera se enfrenta un Digimon con otro Digimon si es si tiramos esto de aquí pues activas ahí está activado este es el rojo el otro este será el azul y el otro será el negro será lo que sea entonces así pulsamos los botones aquí ya marcamos el acceso y empezar como los Tamagoshi con un huevo bueno un Digimon así que vamos a ponerle esto para que nos desgaste las filas pues dos Digimon unos rojos todos este ya se me ha ido un poquito ya está uno rojo y otro azul para la colección y empezamos con las PCP PCP pues hemos buscado las cosas más baratas por ejemplo esta es una película eh en esto aquí pues en las facturas y hemos pillado aquí pues a los Amos de Don Tone que son bueno juegos baratos un euro dos euros prácticamente Tony Hawk 2 Remix también está barato y estaba completo el Cycling Pro Cycling temporada 2009 también estaba barato y estaba completo hombre nadie compró un juego de tour de bicicleta ahora compro es que y este creo que lo tengo por ahí pero como estaba a 3 euros pues me lo traje aunque no estaba a las tracciones bueno así ya pues tenemos aquí un buen lote de jueguecillos baratos que fui a comprar y meter un montón de jueguecillos baratos y aquí está un buen lote de jueguecillos baratos más o menos y en Playstation 3 pues nos pillamos un Monopoly 3 que también nos costó unos 2 euros esto fue en otra tienda que le quitaron las pegatinas y en otra tienda que va y se dice que se le quita las pegatinas aunque este se lo olvidó 2 euros el RealK este ahí está se ha olvidado quitar la pegatina aunque la pegatina es fácil de quitarla la verdad y Monopoly 3 de Playstation 3 muy interesante para jugar este fue en Amazon el Scarabot que también cayó baratito o para dentro hay que tratar completamente nuevo esto fue ya donación de un amigo mío que tengo que decir los tengo ya uno de ellos el Halo 3 completo aquí está vamos a estar con su postito está completo el Geo War 3 también es más o menos completo bueno o lo que queda de él porque no creo que ésta sea la instrucción suya o lo que era creo no sé exactamente y el Geo War Jasmine que también está ahí más o menos completo con con su código sin rascar vamos que está perfectamente completo esto para el equipo online y oferta delimitada ahí está el Geo War 3 y ya últimamente pues un lote de juegos de Wii pues como estaba dos euros pues estaban tranquilos los precios dos euros le quita los precios delante pero los del lado no estaba cada uno a dos euros que esté despertada la vuestra no lo tiene perfecto pero estaban cada uno a dos euros pues me lo traje el puñado y me lo traje para arriba además yo yo buscando uno no los todos pero como está todo pues venga el Brick Game Academy for Wii completo con todo su librito el juego está utilizadillo y bueno le han puesto aquí una pegatina que para que quitarse lo ya se lo quitaré cuando pueda aquí el Tiger World uno de golf está un poco recomido la verdad de la carátula es que por dos euros que es uno que le va a pedir y aquí está pues mira el juego está un poquito manuceado aunque por aquí no está muy tocado pero por el ritmo parece que era bueno un poquito que yo los veo y está con la pegatina y aquí está esto la pegatina para identificar los juegos estas pegatina se pega en otro lado no es el mismo juego aunque a ver si se puede quitar fácilmente sin escopear mucho el juego bueno se puede quitar hay que quitar estas cosillas que hay que hacer los juegos que queden bien limpios que esto luego con el tiempo se van poniendo ahí encima del juego y lo que hace es copiarlo así que ahora después me quiero empezar a quitar pegatina es Wii Play este juego se vendía junto con un mando Wii normal para el que quien necesitaba cuando tú compraba con suerte te traía un mando pero si tú quieres comprarte dos pues tenía la opción de comprarte el mando suelto o te compraba el Wii Play que costaba lo mismo que el mando un poquito más con más juegos de la Wii y ahí está otra vez la pegatina encima está mal cortada esta gente no ha utilizado una impresora de ticket y bueno creo que falta las instrucciones de Wii Play porque esto es de arriba de un catálogo y de abajo pues es una de las advertencias bueno un Wii Play el Carnival Fire Game que estos son pequeños minijuegos para jugar con la con el mando de la Wii otra vez la pegatina ahí este sí está completo este que yo iba buscando el GT Pro Series que ya cada día son más difíciles de encontrar los juegos de la Wii los juegos de la Wii de Wii To un juego de cose con esta conducción un juego de cose en Wii es una aventura pero vamos y el Family Ski este utiliza el balance BOA de NANCO y aquí está pues la facturilla que me costó todo a dos euros cada uno prácticamente la facturilla de los juegos vamos a dejarla así y ahora después ya guardar la facturilla donde sea y bueno esto ha sido todo el unboxing de febrero algunos compro en internet que son como los los BK y el de aquí voy y otro pues lo compro en tiendas me di una vuelta y compro unos cuantos en unos lados y otros cuantos en otros y la verdad dos euros cada juego no es tampoco mucho precio y de todas maneras uno va buscando los juegos más baratos porque de eso se trata la colección encontrar joyas en los sitios donde no de saber que va allí y paga ahí 200 euros por un juego raro pues eso no es coleccionar eso es dejarse el dinero para mi opinión cada uno eso a lo mejor si te gusta un juego pues lo compras pero no es coleccionar soltando la panoja tampoco es lo suyo eh y buscando y buscando por un lado y encontrando otro y además dices hostia este juego lo encontré en tal lado a tal precio me costó dos euros y era un pedazo de juego pues así eso así sí porque cuando tú hablas con otro coleccionista pues le das una experiencia eso hostia dios también quiero buscar este juego y lo que pasa es que al final todo el mundo buscando juego y no hay juego para nadie así que si te gustaste el vídeo dale like suscríbete y hasta otra adiós chau 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 Gracias por ver el video.